No, nosotros tuvimos audiencia, como se ha visto a través de los medios de comunicación social, el pasado lunes con el Papa Francisco, con él evidentemente, entre los otros temas de la realidad nacional y eclesial, se habló del proceso que se lleva para la canonización del doctor José Gregorio Hernández, pero no hay ninguna noticia precisa sobre este tema. Bueno, la esperanza es que conforme se desarrolle el proceso, de acuerdo a las normativas y a las indicaciones de la Iglesia, este proceso pueda llegar a feliz éxito, como lo ha manifestado el Papa, pues el deseo de todos, también del Santo Padre, es que el proceso, una vez cumplido todas las etapas y pasos, pues pueda llegar a feliz éxito. Pero no hay una noticia concreta ni una fecha en la cual pueda definirse, pues que este proceso ya ha llegado a su culme.